Bien, ¿cómo están? Les voy a grabar una pequeña introducción a la clase de hoy de herencia multifactorial porque me olvidé de grabar desde el comienzo de la clase. Entonces, para aquellos que no se pudieron conectar y que van a ver el video, les falta una parte al principio, así que vean esta partecita primero y después se enganchan con la clase grabada de hoy. Bueno, básicamente vamos a seguir analizando el tema genes y enfermedades y la asociación de genes con enfermedades humanas y recordarles un poco que hasta ahora nos habíamos estado centrando fundamentalmente en lo que llamaríamos enfermedades monogénicas, es decir, enfermedades donde la mutación en un solo gen es la causa o la principal causa de una enfermedad, la cual es muy poco modulada por otros genes o por factores ambientales. Vimos, hoy nos vamos a centrar en el otro extremo, que sería la parte B, ¿no? Enfermedades que son poligénicas, donde hay variantes en varios genes, a veces decenas o centenares que influencian el fenotipo y que pueden ser moduladas grandemente por las interacciones entre el genoma y el ambiente. También vimos algo en el curso, algunas circunstancias que son a mitad de camino, digamos, entre estos extremos, como por ejemplo las enfermedades oligogénicas y con interacción génica, y voy a volver sobre ellas más adelante. Esta es otra forma de ver lo mismo, ¿no? Podemos pensar en un extremo las enfermedades monogénicas, que en general son las denominadas enfermedades familiares o hereditarias, si bien no necesariamente tiene por qué haber antecedentes familiares, a veces es una enfermedad recesiva y aparece un solo caso en la familia. Pero bueno, donde se aparecen, no sé, tres o cuatro hermanos de cinco o seis afectados, o aparece el padre, el abuelo, el padre y un hijo o una hija afectada, claramente estamos frente a una forma familiar. En el otro extremo, que acá pone como ejemplo las infecciones o el tabaquismo, serían, si bien las infecciones, ahora lo vamos a analizar un poquito más, serían ejemplos de enfermedades puramente ambientales, que en general son de presentación esporádica, o sea, un solo caso en la familia, si bien para algunas enfermedades como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, que son relativamente frecuentes y de que es una causa de muerte, son las dos principales causas de muerte, que aparezcan varios casos en una familia, tampoco debe extrañar. Y en el medio están las enfermedades poligénicas y multifactoriales, oligogénicas tenemos por acá, poligénicas, que son la gran mayoría, como vamos a ver, y donde hay una interacción fuerte entre genes y factores ambientales para su causa. De hecho, si nos fijamos, algunos de los ejemplos que yo voy a usar, como la estatura, o el color de piel, o el coeficiente intelectual, son rasgos que tienen una variación normal en nuestras poblaciones y que son de causa multifactorial. Y si analizamos la parte de enfermedades, también voy a usar algunos ejemplos, hipertensión, diabetes, arteriosclerosis, algunas patologías psiquiátricas, hay algunos casos de cáncer, y vamos a ver también en la discusión grupal. Si ustedes se fijan acá, esto es el grueso de las enfermedades, es de lo que se enferma y se muere el 95% de la gente. Por lo tanto, lejos de ser la excepción, es lo más frecuente en los rasgos normales y en la etiología de enfermedades humanas. Entonces, en el curso, también queremos dedicarle una parte e ir yendo desde lo más sencillo, una enfermedad sencilla, monogénica, un locus con los alelos, dominancia completa, penetrancia completa, entonces, a estas formas que son las más complejas, como vamos a ver en el resto de la presentación. Entonces, se habla de genética cuantitativa cuando se analiza la segregación poligénica, o sea, de muchos genes, muchos pares de alelos a la vez, y herencia multifactorial cuando se considera lo poligénico más los factores ambientales y la interacción entre el genoma y el ambiente, y por lo tanto, tenés todos los factores que están confluyendo e interaccionando para determinar un rasgo. Si uno analiza un rasgo cuantitativo, por ejemplo, la estatura, acá los soldados fueron medidos y ordenados de acuerdo a la estatura, lo que uno obtiene, si mide una población lo suficientemente grande, es una cosa así, una distribución así que no es otra que la distribución normal, cauciana, típica de la estadística, que tiene sus características que nos van a ser útiles para ver toda esta charla y las que vamos a tener después. Donde la gran mayoría de los individuos se agrupan en torno a una media, si yo considero dos desvíos estándar para un lado y para el otro de esa media, tengo el 90 y largo por ciento de la población, sin embargo, para ambos extremos existen, son los menos frecuentes y los menos probables, por lo tanto, pero existen los dos extremos hacia un lado de la distribución y hacia el otro de la distribución. Los soldados muy altos de un lado, los soldados más petisos para el otro extremo. La enorme mayoría están en el medio. Acá tenemos el ejemplo de dos jugadores de básquetbol normales en el sentido vulgar del término, en el sentido que son individuos sanos, deportistas, y normales en el sentido estadístico, queriendo decir que uno de esa curva de distribución normal para la estatura, uno cae tirando a un extremo y el otro cae en el otro extremo claramente. Bien diferente es la situación donde analizamos la genética mendeliana, florecitas rojas o blancas, donde tendríamos un rasgo cualitativo sencillo, donde no había un gradiente, rojas blancas, dado por un solo gen dominante recesivo. Acá tenemos rasgos que son cuantitativos con esa distribución normal. A partir de acá se enganchan con la clase grabada que seguía justo en este punto.